CIESAS cuenta con siete unidades regionales, Golfo, Noreste, Occidente, Pacífico Sur, Peninsular, Sureste y Ciudad de México, en las que se encuentran distribuidos alrededor de 180 investigadores, quienes contribuyen a generar conocimiento asociado directamente con las necesidades reales del país. Mi nombre es Lourdes de León Pascal y soy profesora investigadora de CIESAS en el posgrado de Lingüística Indoamericana. Una de mis especialidades por ya varias décadas es la investigación de la infancia indígena y bueno uno de los puntos que siempre he sostenido es que hay muchos, muchas infancias, no solamente una. Hay muchas maneras de ser niño y esto está determinado por muchos factores, por supuesto de tipo socioeconómico, cultural, lingüístico y todo esto va dándole forma al crecer como niño de una cultura. Al hablar de muchas infancias hablamos de las diferencias entre los recursos, por ejemplo, que los niños tienen, a la educación, a la atención, a tener recursos económicos para atender sus necesidades y esto nos traza una diferencia entre una gran población mexicana, que son unos 40 millones de niños los que tenemos en este país, de los cuales la mitad son niños que viven en situación de pobreza. Entonces esto ya nos da una una diferenciación entre dos amplias poblaciones que viven en este tipo de situación y la mitad, o sea, de esta mitad tenemos un 10 por ciento que viven en pobreza extrema y aquí tenemos a los niños indígenas. Los estados que tienen más población indígena, que son Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, son los que tienen un índice de escolaridad más bajo, que es donde se concentra la población indígena. En este sentido vemos también que el acceso a la escuela es mucho menor en estas regiones indígenas. El impacto es complejo, porque a nivel nacional por supuesto que una tasa de escolaridad baja tiene muchas implicaciones en cuanto a una población que tiene después acceso a más movilidad social, a empleo, a todo esto. Pero también desde el lado de la cultura indígena, muchas veces está la decisión de los padres de que los niños no vayan a la escuela, por lo que representa la escuela para el desarrollo del niño y de su cultura. O sea, un niño que participa en la vida familiar, participa en la reproducción de la unidad doméstica y que aprende muchas destrezas, porque hay una educación en el hogar, aprende muchas destrezas, aprende a trabajar, aprende a comerciar, aprende muchas cosas que en realidad no las aprende en la escuela. Nos encontramos con este dilema, el dilema de la necesidad de escolarizar a nuestra población de niños y las decisiones de los padres sobre cuál es la prioridad, este niño que va a ser competente en una comunidad en donde se requiere cierto tipo de competencias y que muchas veces la escuela no da estas competencias. Entonces hay varios factores aquí que intervienen en esta tensión entre escolaridad nacional y educación y aprendizaje comunitario, digamos. Ese es uno de los temas que he trabajado. Los últimos años, la diferencia de la llamada brecha de alfabetismo y de escolaridad empieza a hacerse menor, en tanto que va subiendo el nivel de escolaridad de la población. Estamos observando un ascenso en esta escolaridad que va empezando a reducir esta brecha de escolaridad entre la población mayor y la joven, digamos. Y otro tema reciente es la llamada brecha digital, en donde tenemos que el impacto de los medios también está reconfigurando estas infancias. Muchas veces, a pesar de que no haya escolaridad, o puede haber primero o segundo de primaria, que es el promedio en Chiapas, por ejemplo, segundo de primaria. Estamos viendo y he estado yo investigando esto en los últimos años, que la entrada del celular, sobre todo, ha creado una reacomodación total de los recursos a otras nuevas formas de aprendizaje. El celular ahora cada vez es más accesible. El celular es usado más por los jóvenes, porque cuando los padres no han ido a la escuela, el adulto depende del joven en el manejo de estas tecnologías que han sido muy útiles para comunicar a los familiares que están trabajando en el campo, los que emigraron, los que están. O sea, esto ayuda como a aglutinar la familia de alguna forma. Y también está dando herramientas de aprendizaje a los jóvenes que tienen también impacto en la organización de la familia. El joven se vuelve más autónomo, el joven que toma decisiones, que no tomaba antes, porque tiene ahora un acceso a estas redes de jóvenes. Incluso niños de 11 años, 10 años, tienen los celulares porque los padres necesitan que los ayuden, ¿no? Entonces esto está teniendo un impacto en cómo se está reorganizando la vida de la familia y el lugar que tiene cada miembro en cuanto a las relaciones entre las generaciones. La autoridad de padres sobre jóvenes, esto se está reacomodando de alguna forma. Y los jóvenes ahora tienen todo un mundo virtual para aprender, que antes estaban pues dentro de las, digamos, los límites de una comunidad, digamos, ¿no? Ahora tenemos esta comunidad virtual en donde ellos tienen acceso a muchos recursos, a muchos conocimientos, a muchos aprendizajes y a muchos aprendizajes buenos y malos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!